Hola que tal chicos como les va? Muy buenas noches tengan todos ustedes aunque el video lo estaré subiendo el día mañana temprano porque todavía lo tengo que editar pero bueno es hora de empezar a grabar ya que en el video número 4 mire que muchos de ustedes insistieron en que subiera bueno este video así que vamos a darles de hecho iniciamos un nuevo subtema del tema de límites que va a ser límites por diferencia de cuadrados y sin más preámbulo porque la verdad tengo sueño me tengo que levantar mañana a las 4 de la mañana aunque muchos no creo que me crean pero bueno a darle bueno chicos este es el primer ejercicio y antes de ver de qué tipo de factorización estamos hablando que obviamente ya saben que es por diferencia de cuadrados vamos a resolver este límite introduciendo el valor de x dentro de la ecuación sabemos que va a dar 0 o que es indeterminado pero de todas maneras vamos a hacerlo así que para determinar el límite cuando x tiene menos 2 únicamente lo introducimos donde está el valor de la x así que ahí les va tenemos el 4 menos abrimos paréntesis menos 2 que es el valor de x al cuadrado entre de nuevo el valor de x menos 2 más 2 resolvemos la potencia y a este le quitamos el paréntesis de tal manera que nos queda así 4 aquí resolvemos la potencia es menos 2 al cuadrado da un 4 pero tenemos un signo negativo en la parte de afuera entonces menos 4 aquí en la parte de abajo dejamos el menos 2 tal como está y el 2 se queda igual entonces tenemos 4 menos 4 entre el menos 2 más 2 a la hora de realizar estas operaciones nos va a dar 0 entre 0 se indetermina y ahora sí tenemos que pensar en una factorización que como previamente mencioné estamos frente a una factorización por diferencia de cuadrados espero que la recuerden y si no aquí vamos a hacer un pequeño repaso con estos ejercicios fíjense de hecho en este vídeo creo que si me luciré un poco porque le voy a poner paso por paso cómo resolver este tipo de ejercicios para que prácticamente tengan de plantilla esto bien primero que nada tomen la función es decir 4 menos x al cuadrado entre x más 2 y háganse la siguiente pregunta qué parte de la función yo puedo factorizar bien sin tanto rollo siempre se va a poder factorizar todas aquellas x o variables que tengan potencias arriba de 1 por ejemplo 2 3 4 etcétera no pero nunca las que tengan una potencia igual a 1 como la parte de abajo así que la respuesta está ahí no es clara es decir que la parte de arriba es la que se puede factorizar bien una vez que ya determinamos cuáles son los términos que se pueden factorizar pues es hora de proceder en este caso es muy fácil porque nosotros ya conocemos que la forma en que lo vamos a realizar es por diferencia de cuadrados y por qué bueno porque se parece esta fórmula que está aquí aunque claro es un tema que ya viene de pensamiento matemático y les dejaré pues un link por si quieren ir a ver todas las formas de factorización que hay que básicamente son cuatro los más importantes y seguramente las que vengan en su examen de admisión bien volviendo al punto y a la fórmula nosotros elegimos la diferencia de cuadrados porque es la que más se aproxima a lo que tenemos aquí observen es a al cuadrado menos b al cuadrado igual a dos binomios a menos b por a más b bueno esto que está aquí no lo tenemos pero esto que está aquí al inicio sí porque tenemos un 4 que puede o no estar al cuadrado y luego aquí un negativo igual que aquí y luego tenemos una x al cuadrado que puede ser a o b pero ahorita lo vemos no como manancias únicamente apunte en la fórmula bien como segundo paso sería tomar estos dos términos de la parte de arriba y analizarlos es decir compararlos con la fórmula y en este caso lo voy a descomponer observen voy a descomponerlo encontrando la a dice aquí que la a es al cuadrado no puede ser cualquier cosa si yo tengo mi dos términos de esta manera pues entonces la a concuerda con que es el 4 ah pues pónganle igual a 4 no luego la b aquí un signo negativo pero lo voy a omitir porque es parte de la fórmula entonces únicamente tomo la parte de la b que en este caso es x al cuadrado aparentemente bien yo tengo a cuadrada y b cuadrada pero las fórmulas en las cuales yo lo quiero partir son estos que están acá es decir los binomios que están multiplicando entre sí mismos y no tienen a al cuadrado o b al cuadrado tienen únicamente a y b por lo tanto yo le voy a sacar raíz a lo que tengo aquí para que me dé en este caso a la raíz cuadrada de 4 cuánto es? es 2 entonces esa es mi a la raíz cuadrada de x al cuadrado cuánto es? es x por lo tanto esa es mi b una vez que yo tengo esto que yo lo puedo encontrar de esta manera pero ciertamente ustedes lo pueden hacer como pues más se les acomode esto es simplemente cuando no tienes nada de experiencia y así es como utilizarías una fórmula que debes de conocer y cómo la desarrollarías pero ciertamente esto está muy fácil y no necesitas una fórmula para verlo bueno no en muchos casos cuando tienes mucha práctica bien sin tanto rollo ahora si continuamos una vez que tienes a y b lo vas a acomodar como está en el lado derecho de la fórmula es decir de esta manera a al cuadrado menos b al cuadrado entonces sería igual a a menos b a es 2 entonces pones un 2 menos b que es x y luego es una multiplicación de a por más b no 2 más x a caray ahora ya ven sentido a esta factorización pasamos de tener términos al cuadrado a una multiplicación de binomios y lo mejor de esta técnica es que estos binomios se parecen mucho al binomio que está en la parte de abajo lo ven lo notan eso es lo que buscábamos bien una vez que yo lo tengo de esta manera los acomodo observen como 4 menos x al cuadrado es igual a 2 menos x por 2 más x estos términos de arriba se parecen al de abajo si obviamente que el de abajo aparece como x más 2 y el de arriba es justamente el que está aquí a la derecha también es x más 2 la suma por ejemplo una manzana más una pera es lo mismo que una pera más una manzana así que no aunque este 2 hasta el principio no pasa nada o sea 2 más x es igual que x más 2 así de sencillo bueno como esto que está arriba es igual a lo de abajo básicamente eso se transforma en un 1 porque 2 entre 2 pues básicamente es un 1 ¿no? o sea por poner otro ejemplo bien entonces de esta manera me queda únicamente 2 menos x y como yo sé que el límite o sea de este de esta función va a ser lo mismo que esto va bien fácil vuelvo a poner la fórmula como el punto número 4 y digo que mi límite ahora yo lo tengo que determinar o lo puedo determinar con 2 menos x ahora si le meto el valor de la x que es menos 2 a mi función en este caso sería 2 menos y el valor de menos 2 yo multiplico o sea por por producto o sea menos por menos pues básicamente ¿no? 2 menos por menos va a ser más ¿no? entonces va a ser 2 más 2 igual a 4 y así obtengo el resultado de este tipo de límites que realmente es muy sencillo y vamos a ver otros dos ejercicios si les parece el siguiente es este si quieren pónganle pausa al vídeo y intenté resolver ustedes o pues siganme la corriente ¿no? bueno en este ejercicio ya nos podemos ir un poquito más rápidos vamos a introducir directamente el valor de x dentro de la función así que nos queda así 1 menos 1 entre 1 al cuadrado menos 1 ¿cuánto me da eso? bien sencillo 1 menos 1 entre 1 menos 1 es decir 0 entre 0 de nuevo se indetermina ya tenemos nuestra plantilla básicamente tomamos la función y buscamos la parte que está si la que tiene potencia arriba de 1 es decir la parte de abajo a esta la vamos a factorizar en este caso por diferencia de cuadrados bien sencillo ¿no? entonces de nuevo en este caso de nuevo lo voy a poner en forma paralelo para que se note y bueno lo descompongo ¿no? ¿cuál va a ser mi a? en este caso x al cuadrado ojo aquí yo sé que en el ejercicio anterior mi a no era x al cuadrado ¿importa esto? ¿importa el orden? no la realidad es que no mientras tú tengas aquí dos términos que están al cuadrado da lo mismo en qué forma tú lo tengas lo puedes tener como no sé 1 menos x al cuadrado bueno el signo si se debe respetar nada más ojo ahí bien mi a al cuadrado va a ser x al cuadrado y mi b al cuadrado va a ser un 1 y tú dirás oye y el 1 no está al cuadrado ¿no? o sea la a pues debe ser a al cuadrado ¿no? y la b también debe ser al cuadrado sí pero trucha recuerda que el 1 al cuadrado ¿cuánto es? es un 1 es lo mismo nuestro mágico 1 bueno una vez que lo tenemos de esta manera proseguimos la raíz de mi a al cuadrado en este caso pues la x al cuadrado va a ser x y la raíz del 1 ¿cuánto es? al igual que elevar al cuadrado es un 1 la raíz de 1 es un 1 entonces ya tengo el valor de a y de b lo acomodo así ¿no? ahora va a ser a menos b x menos 1 posteriormente a más b voy a decir x más 1 y ya ya tengo aquí mi multiplicación de binomios esta de nuevo la sustituyo ¿no? donde corresponde que va a ser en la parte de abajo de mi función entonces tengo yo que x menos 1 entre x al cuadrado menos 1 es igual a x menos 1 entre x menos 1 que multiplica a x más 1 esto a la vez como ya es típico va a eliminar elimina porque es una división ¿no? es decir x menos 1 ¿ok? entre x menos 1 ¿cuánto da? un 1 entonces yo tengo lo siguiente mi resultado sería 1 entre x más 1 entonces puedo reescribir mi límite y obtengo esto y eso es lo que tengo que determinar ¿no? el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x más 1 lo introduzco dentro de la fórmula y tengo 1 entre 1 más 1 ¿cuánto me da eso? 2 entonces mi resultado final sería 1 medio es decir que el límite cuando x tiende a 1 de toda esta función es 1 medio y ya terminamos bien sencillo ¿no? de hecho creo yo que este vídeo me está quedando un poco mejor a los anteriores y hasta me da ganas de rehacerlos pero de nuevo les voy a preguntar a ustedes ¿qué les parece? si les late este formato en el cual ya vienen únicamente puntos marcados aquí adelante con eso puedo proseguir y puedo hacer tiempo para volver a hacer los primeros vídeos que hice porque la verdad es que la calidad de por sí está fea pero pues estaba más fea ¿no? creo bien vamos a ver uno último y después de la tarea y ahora sí los dejo bien finalmente este es el último ejercicio y en este caso tenemos que determinar el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 entre x menos 3 y va a ser bien típico aquí sí me voy a ir muy rápido bien lo primero va a ser introducir el valor de x me queda de esta manera 3 al cuadrado menos 9 entre 3 menos 3 posteriormente desarrollando la potencia me queda 9 menos 9 entre 3 menos 3 ¿eso cuánto me da? 0 entre 0 se indetermina ¿qué debo hacer después? bien sencillo tomo la parte de la función y busco aquella parte o aquellos términos que estén al cuadrado ¿cuáles pueden estar al cuadrado? sí, los de arriba entonces ahora sí me pongo a factorizar por diferencia de cuadrados ¿por qué diferencia de cuadrados? hasta el mismo nombre lo dice porque hay dos cuadrados y la diferencia es este negativo bien sencillo ¿no? ese es el truco también se me ha olvidado pero bueno ya se los acabo de decir bien continuamos con la mentada fórmula y medio ponemos en paralelo y luego ¿qué hacemos? pues lo hacemos la parte de las partes ¿no? en este caso al cuadrado es igual a mi primer término x al cuadrado luego b al cuadrado es igual a mi segundo término el 9 ahora raíz en ambos lados y me queda que la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3 acomodo con la multiplicación de binomios y me queda así a menos b es x menos 3 a más b es igual a x más 3 esto de aquí es igual a los términos que están en la parte de arriba así que lo reestructuro o acomodo de esta manera así que una vez que lo tengo aquí busco que términos se parecen a los que están en la parte de abajo pues x menos 3 entre x menos 3 esto me da un 1 y aquí tengo pues ya únicamente x más 3 así que mi resultado es este ahora como último paso esto lo sustituyo por lo que está en la parte de arriba o sea la función original y me queda que el límite que debo encontrar es cuando x tiende a 3 de x más 3 y esto a mi ¿cuánto me da? pues 3 más 3 me da 6 y si finalmente con esto ya ahora si solucionamos este último ejercicio súper sencillo ¿no? mucho más fácil que el anterior creo yo que también el anterior está muy sencillo pero mi forma de explicar no es la mejor simplemente creo que nos faltan ahí un par de puntos ¿no? de pasitos bien ahora si ya terminamos y esta es su tarea ahora bien hasta yo lo voy a hacer honesto no la he hecho es la realidad pero voy a tratar de hacer una libreta y voy a intentar poner un enlace de drive con fotos de cómo solucionar esto espero que me dé tiempo pero la neta como les dije me tengo que levantar a las 4 de la mañana y ahorita son y no les miento son las pinches 11.26 o sea si está canijo pero estoy recibiendo muchos mensajes de ustedes bueno 4 o 5 mensajes pero para mi eso ya es un chingo en fin vámonos para el siguiente video pero se lo grabo mañana sale vale morros gracias